Muy bien, muy bien. ¡Oye! ¿Está aquí el vídeo? ¿O qué? ¿Era un tipo de partidazo a la aboglia? ¿Era un tipo de partidazo? ¿Era un tipo de partidazo? ¿Era un tipo de partidazo? ¿Se regresó o qué? Julio y Jorge enderezando y pintando. ¿Vamos a poner a Jorge? ¿Está ahí? Está enderezando. El chaval. Sí, sí, sí. Ha, 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 ha.